El Plan de Gestión Integral de los Montes Públicos de Sierra Morena generará unos 96.605 jornales, directos e indirectos, y movilizará una inversión de en torno a 7 millones de euros de los aprovechamientos. Entre las estrategias que recoge el Plan de Gestión Integral de los Montes Públicos de Sierra Morena se encuentra la destinada a potenciar y poner en valor los aprovechamientos existentes, como corcho, piña, caza, apicultura, ganadería y los potenciales como el micológico, la aromática, jara o sus productos energéticos. Contempla a su vez el uso turístico o la puesta en valor del patrimonio forestal.